Hola amigos, los obsesos son acumulaciones de pus en alguna parte del cuerpo, interna o externamente. Las causas más frecuentes son infecciones producidas por hongos, virus o bacterias que se introducen en el cuerpo a través de una herida o por contagio. Los síntomas son dolor, inflamación, fiebre e irritación. Lo primero que hay que hacer para bajar la inflamación y si el acceso es externo es aplicar hielo, siempre protegido por una compresa o paño. Se aplica unos minutos, descansamos y volvemos a aplicar así alternativamente. Para madurarlos con rapidez hacemos cataplasmas de hojas de acedera hervidas y calientes mezcladas con igual cantidad de manteca de cerdo y lo aplicamos en el acceso, tapamos con una compresa y lo dejamos 12 horas. Esto se puede repetir las veces que haga falta. Gracias por ver mis vídeos, espero que te guste, si es así pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.